Música Música Me met en boule y pierre un peu en trigo Super estrecho Esta mierda Vale pues Me acaban de decir justamente Que ahora tenemos como 20 minutos atando Así que parece ser que es un camino bastante largo Y ya os digo, esto está lleno de agua Normal que me he treido las botas Y no sé si os fijáis que la gente También está como un poco cargado Sobre todo hay como mucho polvo Así que supongo que No será muy bueno respirar esto Pero bueno, ya os digo 20 minutos atando Uy que me caigo Me ha dicho que justamente el nombre que hay aquí Es la fecha de cuando construyeron Este túnel por primera vez Así que es en 1863 Como veis es super antiguo A ver, se ve una puta mierda porque está todo empañado Pero me han dicho que esto es un generador Porque todo esto tenía luces Y era un generador que daba corriente a todas las catacumbas Y bueno, no me puedo entretener más Porque se van y me quedo yo aquí solo Y me pierdo Así que vamos a correr Así que vamos a correr Es demasiado calor, o sea estoy sudando Es angustioso Como veis Como veis hay como muchas bifurcaciones Así que está complicado Como veis hay como muchas bifurcaciones Aquí ya os digo te puedes perder Pues justamente tenemos una placa Que supone que es la calle Que justamente está arriba Ahí está el nombre Que es como las alcantarillas de Madrid Esto es demasiado angustioso O sea en serio Hay que andar muy abajo Mucha humedad Ufff Estoy matado Por fin, por fin estoy en las catacumbas Es la verdad un viaje que tenía muchas muchas ganas de venir Que yo creo que es un viaje Bueno, una experiencia que si cualquier persona que hace urbex Lo tiene como referencia Pero os tengo que decir que bueno Lo voy a aclarar por partes Lo primero que el acceso bueno no lo he podido grabar del todo Porque me han pedido que no lo mostrara Ya que explorar las catacumbas es algo ilegal Eso sí, si te pillan la multa no es muy grande Es de unos 60 euros Es decir que si alguno quiere visitar las catacumbas Hay una ruta que es ilegal Que tú pagas y te hacen una visita guiada Y luego está pues la ilegal que es esta de aquí Que yo la verdad lo encuentro más interesante Porque puedes ir un poco más a tu aire Pero decir que es muy peligroso Primero porque te puedes perder Ya que esto es un laberinto Y si te pierdes pues lógicamente te mueres Y no encuentras la salida Y segundo porque puede haber muchos derrumbamientos Muchos desprendimientos de agua Y esto es algo muy a tener en cuenta Y que cualquier persona que venga aquí Deberá estar mentalizada La verdad es que me he quedado un poco sorprendido Por la cantidad de gente que hay aquí Porque vas andando y te encuentras mucha mucha gente Incluso vienen aquí a hacer fiestas Pues fijaros ahí No me quiero acercar mucho Pero hay una fiesta con gente ahí Está fumando Es un poco difícil grabar aquí Pues... Primero por el vapor Hay mucho calor O sea estoy sudando Ahí me han dicho como unos 15 grados Más o menos Por lo que la... Llegar aquí ha sido complicado Hay que agacharse mucho Sobre todo el agua Que bueno yo tengo la suerte de estar con botas Por lo que no me he mojado Pero claro... Ellos han venido sin botas Y me han dicho que el agua está muy muy fría El agua es caliente 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 Ah, sí Sí Mirad como ha acabado Está todo lleno de agua Todo está lleno de agua Así que las botas han sido buena elección Ok... Vamos, vamos Vamos Y también hay muchas pintadas de la gente Bueno que cuando viene Pues intenta hacer como un camino Para no perderse Pero es que luego hay tantas pintadas Que es imposible localizarlas Bueno yo he decir He dar las gracias a Olosan Que es el que me ha permitido venir aquí En principio tenía un poco de miedo Porque a Olosan le conocí ayer Le conocí ayer en París Y bueno cuando estuve hablando con él Me dijo que iba a venir a las Katopumbas Y dije joder Por favor quiero venir Pero claro tenía un poco de miedo Porque no le conocí tampoco mucho Y si habéis visto el vídeo de Night Escape Pues básicamente Él viene aquí a las Katopumbas Y viene con un guía Y le abandona O sea le roba encima la cámara y todo Y le deja aquí a su suerte Y perfectamente podría haber muerto Si no hubiera encontrado Una persona que le sacara de aquí Entonces es algo muy muy serio Muy serio Ahora chicos podemos hacer aquí como un descanso Porque hemos andado ya mucho Así que vamos a reponer algo de fuerza Y me entrego algo de comida Los demás también están aquí comiendo Y bebiendo Así que hacemos un break Y luego continuamos explorando un poco las Katopumbas Pero ya os digo que eso tiene muy buena vida Eso es tan barbarienda Es venez de estar así ajares un poco de fútbol Que Double insights tickets Pues mejor Quaker Pues ahora mismo estamos justamente en una sala que la llaman como la playa, no me digáis por qué se llama la playa, porque yo lo sé, no tiene ninguna similitud con la playa, pero bueno, se supone que es justamente esta escultura que es la verdad un poco tétrica. Pues como veis, es que esto es increíble porque vienes por aquí andando y te encuentras a un montón de gente super, o sea, es que, no sé, es como que te encuentras a todo el mundo que hace urbes, pues te lo encuentras aquí, es un lugar que he hecho de menos tener en MADED porque es como un sitio de reunión donde te encuentras a mucha gente que por lo general es gente bastante agradable y muy majos y bastante amables. Aquí tenemos la pintura de Okuzai, la representación de la famosa pintura de la Fiji pintura en Japón. No es esta porque es solo gráfico, pero alguien debía en la catacombs para representar aquí, entonces, es el tipo de ejemplo que el tipo de pintura está en Japón, luego alguien diría el tipo de pintura de Quicksilver, el tipo de pintura de Quicksilver, el tipo de pintura para hacer su propio libro. Ellos también se han comenzado como nosotros. ¿Puede que no hay taiki? ¡Puede que no hay nadie! ¡Puede que usted nos ha rejuntado! ¡Me cago en la puta que me dejó la gorra! ¡Se me ha olvidado! Si volvemos por el mismo sitio, intentaré recuperarla. Si no, pues me cago en gorra. Aquí, todos pueden sentarse. Y solo ponen el proyecto. Y aquí, podemos ver el cine. ¿Sabes? Como en el cine. Y aquí. Veremos todos los famosos filmes. Como en Nemo. Aquí hay Pulp Fiction. Aquí hay Star Wars. Metropolis. Me quedo un poco impresionado. Aparte de que te encuentras mucha gente. Por ejemplo, aquí había un grupo de personas que estaban tranquilamente sentadas. Cenando una raclette. que es una comida típica francesa a base de queso. Y bueno, pues la verdad es que es curioso que vengan aquí a hacer este tipo de comidas. Vamos a ir a la última sala que me han dicho. Porque el grupo en el que íbamos se ha dividido en dos. Así que no me acuerdo del nombre de cómo se llamaba esta sala. Pero... Me han dicho que está curiosa. Y bueno, no voy a grabar más de circo. Y la voy a pegar. Y ya está. Y ya está. Y en la semana. Y ya está. me voy a esconder aquí un poco porque como veis esto está muy animado en mucha fiesta por fin he podido sacar las recles que bueno no os lo he dicho pero tuve que guardar la cámara porque justamente estaba haciendo unas tomas y me vinieron un grupo de gente un poco molesta justamente les decía que me gustaba ir a estos sitios porque había gente muy amable y tal pero me vinieron un grupo que bueno pues parece ser que hay personas que no les gusta mucho que grabe en esto y básicamente me dijo que si este vídeo llegó a un millón de visitas pues me iban a dar una paliza y bueno así son las catacumbas de parís aún la puta porque me va a partir el copyright por esta canción es que estoy super caldo, lo puedo ir por caminar por aquí porque es demasiado calor, haces una cantidad de ejercicio increíble y tampoco puedo estar logrando mucho porque si pido a mis compañeros me quedo aquí perdido y no vais a estar haciendo una mierda porque hay mucho ruido estuvimos bien en un trabajo estoy aquí en un trabajo muy bien ¡Gracias!